En el vídeo anterior hacía un resumen de todo el viaje en moto a Cabo Norte, dejaba Francia, llegaba a España y se acababa el viaje. Pero realmente aún no había llegado a mi pueblo. ¡Vámonos! En el vídeo de hoy os enseñaré mi pueblo. ¡Ahí está! ¡Ese es mi pueblo! Responderé a algunas de las cosas más comentadas sobre el viaje en moto. ¿Y la moto? ¿Y la visita a la fábrica de Rieju? ¿Por qué no muestro más o hablo más de los lugares que visito? ¿Cuánto dinero me ha costado el viaje en moto? Esta es la pregunta de oro. ¿Qué es lo que más me ha gustado? ¿Qué es lo que menos me ha gustado? ¿Qué conclusión saco de este viaje? Y os contaré los próximos planes. ¿Y ahora qué? ¿Dejo YouTube? ¿Sacaré vídeos de la autocaravana? ¿Sacaré vídeos del coche camper? ¿Sacaré vídeos de la Transpirenaica andando? Antes de empezar, que sepáis que Bluetti ha sacado un nuevo modelo de batería. Se trata de la AC70, que presenta ciertas mejoras. Ya sabéis que este tipo de baterías se pueden cargar de diferentes modos. Uno de ellos es con las placas solares y sirven para tener energía en diferentes lugares. Esto no tiene pérdida porque no se puede conectar. Simplemente hay que conectar a la batería. Mirad, incluso en moto se puede llevar una Bluetti. Aquí tenéis un poco lo que son las mejoras de este modelo. Tiene algo más de capacidad. Aguanta hasta 2000 vatios pico en arranque. Tiene algo más de ciclos de vida. Se puede cargar más rápidamente. Y por fin tiene sistema Bluetooth para conectarla a la app. Aplicando mi código descuento, que os lo dejo en el enlace, se os puede quedar por 549. Un ahorro de 200 euros. En el vídeo anterior terminaba el viaje en moto por Europa. ¡Ale, chavales! ¡Venga! Pero realmente aún me quedaba llegar a mi pueblo. Bueno, pues nada. Hemos estado aquí tomando algo todos los amigos. Y ya sigue rumbo a la losa. Provincia de Segovia. Comunidad Castilla y León. Voy a hacer el último tramito por caminos. De este pueblo a mi pueblo. Y ya está. Ya se acaba esto. Ahora me encontraba en el pueblo de al lado. ¡Hala! ¡Vámonos! Quería disfrutar de mis últimos momentos haciendo un poquito de off-road. 93 días viajando en moto por Europa. Desde Segovia a Cago Norte y vuelta haciendo gran parte de la vuelta por caminos. Lejos quedaba ya el momento en el que empecé a soñar con este viaje. Se dice que los viajes se viven tres veces. Cuando los soñamos, cuando los hacemos y cuando los recordamos. Yo añadiría una cuarta, cuando los preparamos. Esa es la parte que menos me gusta. Ahora se acercaba el momento de terminar de vivirlo para empezar a recordarlo. Lo había conseguido. Aunque bueno, tampoco podía confiarme demasiado. Muchas veces en los lugares que conocemos es donde más nos confiamos conduciendo y donde se producen los accidentes. Y la verdad es que yo ahora iba confiado por esos caminos que tanto conocía. A ver si me iba a pasar algo en el último momento. Por todos estos sitios solía explorar de pequeño en bicicleta con mis amigos. Más mayor empecé a salir a correr. Y este camino en concreto también lo había hecho muchas veces de Mañané volviendo de las fiestas del pueblo de al lado. A mano derecha quedaba el Palacio Real de Río Frío. Uy, no me digas que llevo la maleta abierta. Ah no, me había sonado. El Palacio Real de Río Frío es patrimonio nacional. Se construyó en el siglo XVIII. Y en mi opinión es bastante feo, la verdad. Pero lo que me mola es su bosque de 600 hectáreas en el que se pueden ver gamos y ciervos fácilmente. Esto ya es término municipal de mi pueblo. Por todos estos sitios me había criado de pequeño con mis amigos. Nos gustaba ir a explorar, al río, hacer cabañas. A mano izquierda, por ejemplo, solía ver una charca a la que íbamos a coger renacuajos. Eran otros tiempos. Solíamos pasar la mayor parte del tiempo en la calle. Incluso en invierno. Quizá por eso hoy en día soy como soy y hago lo que hago. Intento seguir en contacto con la naturaleza. Ahí está. Ese es mi pueblo. Al fondo también está una de las cuestas por las que solíamos tirarnos cuando nevaba. Voy a daros una vueltecita por él. La losa. Se encuentra a unos 1080 metros de altitud y todos los inviernos cae alguna nevada. Recuerdo noches de hasta menos 15 grados. Aunque lo normal es tener unos 5 grados en invierno y unos 25-30 en verano. Es uno de los pocos pueblos que, aun siendo muy pequeño, no se queda despoblado, ya que está bien situado. Se encuentra entre Madrid y Segovia. A unos 20 minutos de Segovia y a una hora de Madrid aproximadamente. Así que es un lugar en el que se vive tranquilo, pero se tiene todo cerca. Bueno, este es uno de los bares del pueblo. Tenemos dos o tres bares, dependiendo de la época. Aquí la carnicería. La verdad es que tenemos todo lo básico. Gimnasio a la derecha. Biblioteca. La plaza. La farmacia. Por ahí está la pastelería. Un pueblo pequeño, 500 habitantes. También hay tienda de alimentación. Ahí está la plaza de toros. Mira, igual me acerco a saludar un momento a un colega. Hay frontón, campo de fútbol, piscina municipal, escuela hasta primaria. Y poco más. Ahí se acaba el pueblo. Es un pueblo muy pequeño. Una aldea. Pero tenemos lo básico. Y si necesitamos algo más, está en Segovia o Madrid. La mayoría de la gente va a trabajar a Segovia. Pero también es un pueblo ganadero. Especialmente trabaja la ganadería de vacuno. Hay una carne muy buena. De hecho, cada vez que vuelvo, una hamburguesa no puede faltar. Al igual que visitar a los amigos. ¿Dani? Creo que no está. No. Si su perrita no ladra, es que no está. Y por aquí se sale ya del pueblo. Es curioso ver cómo vuelves después de un tiempo y todo sigue igual. ¡Chao! En estos pueblos es como si el tiempo se hubiese congelado. ¿Veis ese remolque de la derecha? Sirvió de escenario hace muchos años en el primer concierto que di con mi grupo de música. Quien me siga desde hace tiempo sabrá que mis inicios furgoneteros fueron a raíz del grupo de música. Íbamos con las furgonetas y todos los instrumentos a diferentes pueblos para dar conciertos. Por aquí un pilón. Por allá a lo lejos está el cementerio. Y al fondo del todo, nuestra querida Sierra de Guadarrama. Nuestro bien más preciado. Mal llamada muchas veces Sierra de Madrid. Ya que en realidad es compartida entre Madrid, Segovia y Ávila. Es Parque Nacional. Madrid se encuentra al otro lado de esas montañas. Concretamente, yendo a la derecha por esta carretera. A la izquierda, volvemos a mi pueblo. De toda la sierra, hay un trocito que es el más pegado a mi pueblo y se conoce como la Mujer Muerta. Una montaña con forma de mujer tumbada boca arriba. A la izquierda, la cabeza, luego la barriga y luego los pies. Me gusta subir a ella un par de veces al año. Una en verano y otra en invierno. Y en la Sierra de Guadarrama es donde he hecho muchos de los trekking que me han inspirado a querer hacer algo mayor como la transpirenaica. Es decir, cruzar los Pirineos andando. Se me acaba de meter otro maldito bicho en la oreja, tío. No me lo creo. Mirad, un Fiat Punto, como mi antiguo coche camper. Ahora ya sí, esto se iba acabando. Bueno, pues ya está. Ahora sí. Me daba pena, porque lo había disfrutado bastante. Pero a la vez tenía ganas de lo que estaba por venir y de volver a ver a la familia y amigos. Y hasta aquí esta aventura. Próximamente más aventuras vendrán. ¿Cuáles? Habrá que verlo. Un saludo. De todos modos, recuerda que este episodio no acaba aquí. Ahora os voy a hablar de las cosas más comentadas del viaje en moto y resolveré algunas de vuestras dudas. Saludaba a mi familia. Y ahora sí, terminaba el viaje en moto. Pasé unos días en mi pueblo y ahora me encuentro de nuevo en Canarias viviendo en la autocaravana. ¿Y la moto? La moto la tengo en un garaje que tengo alquilado allí en Segovia. La idea era traerla poniendo un portamotos en la autocaravana. Por eso quería una moto que no superase los 150 kilos, porque muchos portamotos no lo permiten. Hay algunos que permiten hasta 200 kilos, pero los chasis Fiat y Ford no permiten más de 170. La idea era poner portamotos, pero se necesita el portamotos, que son unos 2.000 euros, el cambio de suspensión a neumática, la extensión del chasis y la homologación. Vamos, que toda la movida estuve pidiendo presupuestos y se me iba a unos 5.000 euros. Así que creo que va a tener que esperar o cambiar de vehículo o yo que sé, no sé, se irá viendo lo que va pasando. Pero sí que me encantaría traer la moto aquí. De momento tengo la moto en Segovia en un garaje que tengo alquilado. Y la visita a la fábrica de Rieju, pues sucedieron dos cosas. Además, Figueras, digamos que en el mapa está hacia la derecha y el último lugar en el que estuve yo de Francia estaba muy a la izquierda. Estaban en direcciones opuestas porque luego además Segovia estaba hacia el sur. Así que tenía que dar mucho rodeo para ir a Figueras y también estaba llegando el mal tiempo. Entonces, bueno, al final se complicó un poco la cosa y aborté esa parte del viaje. Quizá en un futuro queda pendiente esa visita, ya se verá. ¿Por qué no muestro más o hablo más de los lugares que visito? Bueno, pues suceden varias cosas. Esto es algo que no he hecho nunca en mi canal de YouTube. Mi canal de YouTube nunca se ha centrado en los destinos. Se ha centrado en la experiencia. Al inicio sí que había veces que hablaba más de los destinos. Tengo algunas series que son visitando lugares concretos y hablando de ellos. Pero no me gustaba nada hacer eso. Se me hacía muy pesado. Luego tienes que estar contrastando bien los datos que das. Es muy fácil equivocarse, meter la pata. Y al final también es algo que hace mucha otra gente. Creo que no había tanta gente que crease contenido centrándose en la experiencia de las cosas. Y esa es la parte que a mí más me gustaba y más me llenaba compartir. Quizás se haya notado más esa ausencia en este viaje que en otros por dos motivos. Uno es que se trataba de un viaje off-road. A mí lo que me apetecía era estar mucho en contacto con la naturaleza. Por eso también lo di off-road. Y eso te hace no pasar por tantas poblaciones. Que tiene el lado malo de que no conoces y no ves tantos sitios, ¿no? Pero me apetecía mucho estar en contacto con la naturaleza. Y luego la otra cuestión es que estos son vídeos que he editado menos. Ya lo dije antes de empezar el viaje que iba a probar a hacer una edición mucho más sencilla. ¿Qué implica eso? Hay muchos momentos de mayor silencio en los vídeos, ¿no? En otros vídeos y otros viajes lo que hacía era los momentos de silencio rellenarlos con las locuciones como las que he hecho en este vídeo, por ejemplo. Pero esto da muchísimo más trabajo y especialmente estando en ruta es muchísimo más complicado hacerlo. Entonces, estos vídeos han sido así, menos trabajados. A mí personalmente me han gustado bastante menos el producto que ha salido. Pero es lo que ha habido esta vez y es lo que me apetecía probar a hacer también, a ver cómo funcionaba. Y a mí me ha funcionado bastante bien porque aunque los vídeos a lo mejor sí que han bajado un poquito de visitas cada uno, el canal ha subido de visitas. Porque esto me ha permitido publicar con más frecuencia y eso además hace que reciban más visualizaciones todos los demás vídeos. Pero la cuestión es eso, que yo nunca me centro en los destinos ni hablo de ellos. Yo me centro en la experiencia. Lo siento porque sé que hay gente que le gusta, pero este canal es así. Para los destinos hay muchos otros canales. ¿Cuánto dinero me ha costado el viaje en moto? Esta es la pregunta de oro. No lo he contabilizado todo. Contabilicé la subida, pero no la bajada porque al final era mucho jaleo estar contando un montón de gastos en diferentes monedas, etc. A mí se me mezclaba con mis gastos de otras cosas y me resultaba difícil separarlo. Pero a la subida sí que lo contabilicé. Tened en cuenta que fueron, si no recuerdo mal, 18 días de subida desde que salí de mi pueblo hasta Cabo Norte. Y en esos 18 días, haciendo 5.000 kilómetros o por ahí, creo que fueron 1.000 euros. Tengo una publicación de Instagram en la que desglosé todo el precio contando cuánto se fue en alojamiento, cuánto en combustible, cuánto en tal, cuánto en cual. Dejaré esa publicación en la descripción del vídeo y creo que aunque no tengáis Instagram la podéis leer, ¿vale? ¿Qué es lo que más me ha gustado? Es buena pregunta. Diría que lo que más me ha gustado es simplemente estar encima de la moto en plena naturaleza. O sea, tenía ganas de desconectar y de estar aislado del mundo y subido en una moto. Estaba viviendo el presente. Eso es lo que me gusta de los viajes de aventura. En realidad, bici, moto, kayak, lo que sea, reduzco mis problemas a dónde voy a conseguir agua, dónde voy a conseguir comida y qué voy a comer y dónde voy a dormir esta noche. Y empiezas a vivir el presente y esos son tus tres problemas y ya está. Y aquí, en la vida normal, si a esto se le puede llamar vida normal, me cojo más rayadas. Empiezo a pensar más en el futuro, más en el pasado, bla, bla, bla. Y te rayas más por todo. Llenamos nuestra vida de un montón de problemas superfluos, que no son problemas en realidad. Entonces, en los viajes de aventura veo mucho el presente y eso es lo que más me ha gustado. ¿Qué es lo que menos me ha gustado? Pues se podría decir que ir patrocinado. Al final yo tengo un compromiso y un trabajo que sacar adelante. Y mientras estás viajando, pueden surgir un montón de problemas. Puede complicarse un día, puede que no consigas internet, puede que te pase algún problema en el ordenador, puede que los archivos se te vayan al traste. Todo esto que estoy diciendo son cosas que me han pasado. Mil historias que te pasan que hacen muy difícil estar a la vez viajando y sacando el contenido adelante. El ir patrocinado, no es que Riejo me haya presionado para nada, han sido muy comprensivos con todo. Pero yo sí tenía esa presión que me ponían porque al final pues tienes un compromiso y tienes que sacar el contenido adelante, etc. En otras circunstancias o en otros viajes de aventura yo lo que he hecho ha sido dejar otros vídeos preparados e irme a viajar o no publicar y ya está. Entonces en este caso tenía como esa presión y eso pues te impide también disfrutar del viaje. Pero bueno, al fin y al cabo era un viaje de trabajo. Es lo malo también de estos estilos de vida, que se te junta el trabajo con el disfrute y al final pues bueno, no es perfecto. Pero tampoco me voy a quejar. Pero bueno, si quitamos esta parte del trabajo diría que lo que menos me ha gustado fue la subida porque fue muy rápida y más para una moto de 125. A ver, el viaje estaba pensado para empezarlo mucho antes, a un mes y medio antes o algo así. Se fue retrasando todo, 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 porque también es que no tenía nada preparado. La preparación fue una locura y un estrés horrible, la verdad. Y entonces salí, de hecho salí y todavía quedaban cosas por preparar. Pero es que ya no podía salir más tarde si quería llegar a tiempo a ver el sol de medianoche. Entonces, bueno, cada día tenía que estar contando cuántos kilómetros tenía que hacer al día siguiente para llegar a tiempo a verlo. Y aún así si llegaba a tiempo no sabía si lo iba a poder ver porque tienes que tener mucha suerte. Y bueno, al final tuve la suerte, ¿no? Pero a la vez eso le daba cierta gracia al viaje, la verdad. ¿Qué conclusión saco de este viaje? Pues diría que por lo menos para mí, para mis gustos, no merece la pena hacer un viaje off-road. Que se me entienda. La cuestión es que haciendo un viaje off-road está muy guay porque vas muy metido en la naturaleza, que es lo que yo quería. Pero en realidad también te estás perdiendo muchos pueblecitos, muchas vistas. Muchas veces cuando vas off-road te metes entre bosques y todo lo que ves son árboles alrededor. O sea, esto pasó mucho en Finlandia. Luego ya en Francia, por ejemplo, fue la leche porque ya te sacaba más de los bosques. Te iba cambiando mucho el tipo de terreno. Pero por la zona norte era muy repetitivo. Que estaba muy guay, había pistas súper guays. Me lo pasaba bien también y tenía muchas ganas de eso, de estar metido en la naturaleza. Pero como viaje en sí, creo que no merece tanto la pena. Creo que es mejor improvisar. Y cuando te apetezca hacer off-road, haces off-road. Cuando te apetezca hacer carretera, haces carretera, secundarias o lo que sea. Creo que el off-road está muy guay para viajes cortos o para pasártelo bien con la moto saliendo un día o un fin de semana que te lleves algo para acampar por ahí. Pero para un viaje largo creo que está mejor combinar incluso quizá más carreteras secundarias. Pero vamos, que en realidad si volviese a hacer este viaje lo volvería a hacer igual. La conclusión es que, bueno, seguiré viajando en moto, seguiré haciendo off-road y seguiré haciendo carreteras secundarias. Y esa es la conclusión. Vale, ahora mientras estaba editando me ha venido a la mente una conclusión más importante que todo esto. De cara especialmente a la gente que quiere hacer viajes y no tiene la oportunidad de viajar durante tanto tiempo e irse tan lejos. Y la conclusión es que no hace falta irse lejos. O sea, yo hice mi viaje por España, o por la península mejor dicho, en moto de 125. Y había una variedad de paisaje brutal. Y si no eres de España seguro que en tu país también encuentras rutas muy guapas. Entonces eso, no hace falta irse tan lejos. O sea, lo que es Cabo Norte en sí está sobrevalorado. Yo al final me puse ese destino pues por... Bueno, pues porque es uno de los destinos míticos. Pero más que nada me gusta ponerme destinos para que sean la excusa para salir. Y para estar fuera y para estar en la calle, ¿no? Entonces si dices, ¿dónde voy? Pues aquí. Señalas en el mapa y ya está. El caso es eso, que si no tenéis tiempo o dinero para iros lejos, por España o por el país en el que estéis. O incluso si no te vas de tu país puedes hacerlo por tu provincia. Seguro que hay un viaje muy guapo también. El último episodio fue el que iba por España. Y fue una pasada. Esa parte fue una pasada. Quizá no se vio tanto porque me falló la cámara, el micrófono mejor dicho, ¿no? Pero fue una pasada la verdad. Para quien no pueda hacer estos viajes, la conclusión es que no hace falta hacer grandes viajes para disfrutar. Así que ahí lo lleváis. ¿Y ahora qué? ¿Dejo YouTube? ¿Sacaré vídeos de la autocaravana? ¿Sacaré vídeos del coche camper? ¿Sacaré vídeos de la Transpirenaica andando? Sobre dejar YouTube. Veríais antes de empezar el viaje en moto que publiqué un vídeo en el que me planteaba dejar YouTube. Me lo planteo constantemente. O sea, veréis que hay un montón de gente quemada. Muchísima y especialmente los que hacemos vídeos de así, de rollo aventura. Porque cuando haces un vídeo de aventura no tienes un guión. Para otros tipos de vídeos tú tienes un guión, sigues ese guión, grabas para ese guión y luego editas. Y todo súper fácil. Pero cuando grabas una aventura prácticamente tienes que grabar todo lo que te pasa porque no sabes cuál va a ser la historia. Y luego una vez que ya ha pasado tienes que montar esa historia. Es horrible. Es horrible. No se lo recomiendo a nadie que lo haga, ¿vale? Bueno, entonces antes del viaje en moto la idea era probablemente dejar YouTube para hacer viaje en moto. Y luego cuando tuviese ganas ya volver para seguir publicando contenido. Pero sin grabar el viaje en moto. La idea era no haber grabado el viaje en moto. A no ser... O sea, estaban dos opciones. Esa o la opción de que saliese patrocinio. Si salía patrocinio me comprometía y me quedaba en YouTube. Y bueno, pues hasta que terminase el viaje en moto. Y salió patrocinio. Y aquí estamos. Y gracias a Riejo pues ha habido todos estos vídeos, etc. Y ahora. Pues ahora sí que quiero dar salida por lo menos a todo el contenido que ya tengo grabado y alguna cosita más. Quiero contaros cómo es la vida en autocaravana. Quiero contaros cómo es viajar por Canarias. Y queda pendiente que publique la serie del coche camper por Europa. Que campericé un coche y me fui por Europa. Y la Transpirenaica andando que en realidad es un viaje que no terminé porque pronto se sabrá por qué. No os voy a desvelar aquí más, ¿vale? Entonces, bueno, ahora mismo sí que va a seguir YouTube un tiempo. Pero bueno, yo espero que esto se acabe algún día, la verdad. En fin. ¿Cuándo se acabará? No lo sé. De momento va a haber contenido. ¿Y el próximo vídeo? Pues el próximo vídeo va a ser un vídeo muy especial porque Gonzaventuras hace... X años. Voy a intentar preparar algo en el que cuente un poco toda mi historia desde que se me empezó a pasar por la cabeza la idea de cambiar de vida, mis primeros viajes y todas las vueltas que he estado dando. Porque también en mi canal he ido publicando las cosas desfasadas de cuando las estaba haciendo. Entonces la idea es hacer como un vídeo en el que cuente un poco toda la historia, todos los viajes en orden para explicar un poco cómo ha sido mi vida estos últimos años y que vosotros también seáis capaces de poner todo esto en orden para aclararos porque mucha gente probablemente no sepa ya cuántas veces he estado en Canarias, qué he hecho cada vez que he venido, cuándo han sido los otros viajes de los que hablo, etc. Entonces intentaré poner un poco... hacer una especie de storytelling contando todos los viajes a lo largo del tiempo ordenaditos, ¿vale? Y nada, eso ha sido todo. Muchísimas gracias por haber seguido el viaje, muchísimas gracias por estar ahí y espero que tengáis ganas de ver lo que está por venir. Por lo menos no os perdáis el próximo episodio. ¡Un saludo! ¡Un saludo!